y 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 dale gracias gracias no gracias Luis o y vamos a volar vamos a volar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un montón de cosas. Porque 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 I am disciplina I am I am disciplina But I am learning slowly slowly in my time in my bad time Bien, en este momento estoy esperando por mi COVID resultado porque necesito ser negativa Así que aún mi COVID resultado no ha llegado Y estoy muy preocupada Se ganó el Grammy o mejor no artista ¿Y si te lo ganas tú qué? ¿Tú crees que lloras o qué? Yo soy un llorón, yo lloraría ¿Será? ¿Vos decís? ¿Qué pasa? ¿El aceite si gano? No sé, tú no lo sabes, chau Se vio, papá ¿Y si ganas el...? Bueno, van a lanzar canción hoy a la medianoche, ¿no? Hoy a las doce lanzamos canción, y hoy a las doce sabré ¿Cocha está dormiendo también? ¿Es Cocha está dormiendo? Awww, ella está dormiendo ¿Qué pasa? Wake up Wake up Wake up Oh, what? Let's your daddy take a nap Oh, my God, it hurts so fucking bad Babe 6 5 4 I feel like you take your time with the fucking numbers ¡¿Tústos? 2 Si Yo sé que tienen que decir pero ven acá hay Caponi no existe Pero... Está un poquito perdido de la revés Pero ahora nos vamos a activar duro 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 Deven como... Como una semanita más y ya ¿Por favor? ¿Está bien? y vamos por encima con música nueva video nuevo vamos a romper y aprovecho para decirle que aquí hay un montón de gente especulando que creen que hay que meter miedo en serio meterle miedo a Caponi si aquí la gente va a meter miedo a ellos tienen que poner máscara máscara de ti hay que poner en serio que quieren meterle miedo a Caponi es que hay que meter miedo del postro el único que mete miedo es el postro y aquí un otro hoy yo ay capi por favor darle miedo a quien por favor a quien van a meter la miedo a quien a quien van a meter la miedo me ha he he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.